Hola, soy Juliana Castaño. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunos aspectos sobre la reconciliación. Sobre este tema hay una gran cantidad de definiciones conceptuales. En este momento quisiéramos abordar esta temática desde una visión política, ética y personal. Algunos de nuestros referentes para hablar de la temática de reconciliación es el Museo Casa de la Memoria. Ellos consideran que cuando una relación interpersonal se vio afectada por algún tipo de conflicto, el proceso de reconciliación se da cuando estas personas optan por una manera no violenta de resolver esa situación. Eso quiere decir que entre las partes existe la posibilidad de coexistir en el mismo ambiente sin que haya más afectaciones por la violencia. Por otra parte, la reconciliación también se puede ver como una meta o como un objetivo de recuperar las relaciones que fueron fracturadas o que son inexistentes. Para que esta recuperación se dé, hay que hacer una serie de cambios y de transformaciones profundas en los imaginarios sociales y en las creencias arraigadas. Esto va ligado a unas acciones puntuales en donde se garantice en el tiempo que no se repitan las acciones violentas. Desde una visión política e interpersonal, podríamos decir que la reconciliación es algo que cobija una acción que está encaminada a reconstruir los hechos del pasado. Es como una promesa para el futuro, teniendo en cuenta que el pasado no puede ser olvidado. Se asume entonces que la reconciliación desde una dimensión política es realizar acciones en el presente para comprender lo vivido. En muchas ocasiones las personas confunden el tema del perdón con el tema de la reconciliación y es algo totalmente diferente. El perdón es algo íntimo de los seres humanos. La víctima o la persona que fue afectada por algún conflicto es quien toma la decisión en cualquier etapa de su vida de perdonar. La reconciliación es una herramienta que le posibilita a ese otro, coexistir con ese que le hizo daño, pero de una manera tranquila, sin hechos violentos. Desde la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, hemos comprendido que la reconciliación es algo que se construye en los territorios, con las comunidades, no es una directriz. La reconciliación es un proceso donde se reconstruye el tejido social y en esa reconstrucción del tejido social hacemos parte absolutamente todos, la población civil, la víctima, el victimario.